A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento, no se le escapa nada ni nadie y Luis Miguel seguirá sin ver a sus hijos y poniéndose cabello, archivo foto, archivo que piensan, que solo Moni Vidente puede decir mentiras sobre el futuro? Ups, quise decir predicciones? Pues no. Yo también lo puedo pronosticar, que al cabo al final del año ya nadie se acordará de lo que, adivine, y si de todas las tonterías que predigo una se cumple, con eso ya dirán que soy una bruja, o más bien una víbora, muy acertada. Así que ahí les van mis augurios para este 2019. ¿Qué pasará con Luis Miguel? Pues muy fácil. El sol seguirá haciendo de las suyas con los fans, y los fans estarán bien felices con él, llenándole los bolsillos para que pague sus gustos y sus deudas eternas. Seguirá con su actitud de, no pasa nada, y no verá nunca a sus hijos, pero no por culpa de ellos, sino porque no le quiere ver la cara a la rancherita a Araceli, recuerden que esta mujer es insoportable, me consta. Se pondrá más pelo y se seguirá haciendo cirugías, dice que según él, para verse de 20. O sea, nada nuevo con Luis Miguel. Y hablando de cirugías, ¿quién creen que ya tiene programadas como cuatro citas con el cirujano para este año? Adivinaron, cirugía Méndez. La artista, como es cliente asidua, consiguió un 3x1 en la clínica donde le hacen los arreglos para que se vea más esperpentosa, perdón, para que se va más hermosa. Yuren que la vamos a ver más deforme que nunca, así que guarden las fotos que se publiquen de ella porque serán el adorno más codiciado y horrendo para sus fiestas de Halloween. Y recuerden que también pueden usarla como ejemplo para cuando le lean cuentos de brujas a los niños. Cirugía Méndez ya tiene una lista de las nuevas operaciones que se hará. Archivo otro del que tendremos noticias será de José José. Seguirá secuestrado por su hija Sara hasta que estire la pata. Y ya saben, cuando esto pase la de chismes y pleitos sé que van a soltar entre esta chica y los otros hijos del cantante. Aunque yo no sé qué pelearán si el pobre príncipe apenas tiene para medio vivir. Eso sí, la ganona será Sara, porque todo apunta a que es la que se echará a la bolsa el botín por dar la exclusiva de la muerte de su padre. Y por último, les tengo una mala noticia, o más bien, una predicción que los va a entristecer. Juan Gabriel no regresará a este mundo. Por más que les digan y les digan que está escondido en un lugar de la tierra y que prepara su regreso, no lo crean. Está más muertito que Tutankamón. ¿Cuál es la intención de los que dicen que el divo anda de parranda? No lo sabemos. O más bien, si lo sabemos, les falta un tornillo en la cabeza. Recuerden, cuando estiras la pata la estiras para siempre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!